¿Qué es la DMRC? Según el Decreto Legislativo N-1278, es un documento técnico-administrativo con carácter de declaración jurada, suscrito por el generador de residuos no municipales, el cual declara cómo se han manejado los residuos que están bajo la responsabilidad de la empresa o institución generadora. Características y actividades de la DMRC De acuerdo al Decreto Legislativo N-1278, este documento describe las actividades de minimización de generación de residuos, así como el sistema de manejo de los residuos de la empresa generadora. Asimismo, comprende las características de cantidad y peligrosidad de los residuos, operaciones y procesos ejecutados, la modalidad de ejecución de los mismos y los aspectos administrativos determinados en los formularios correspondientes. ¿Qué es el manejo integral de residuos sólidos no municipales? Es un registro interno sobre la generación y manejo de los residuos en las instalaciones bajo su responsabilidad a efectos de cumplir con la Declaración Anual de Manejo de Residuos. Además, esta se reporta a través del Cijersol y la Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos. Registro de Información en Cijersol En base al artículo 13 del Decreto Supremo N-001-2022, Minam, el generador de residuos sólidos no municipales, debe reportar la Declaración Anual sobre Minimización y Gestión de Residuos Sólidos no Municipales sobre el manejo correspondiente al año anterior, dentro del plazo de los 15 primeros días hábiles del mes de abril de cada año. Infracciones De acuerdo al artículo 135 del Decreto Supremo N-001-2022, Minam, se aplican en la gestión de residuos sólidos de origen minero, energético, agropecuario, agroindustrial, actividades de la construcción, establecimientos de salud, y otros de competencia sectorial, a través de la UEFA y la CEFA a nivel nacional y regional, para lo cual existe una tipificación de infracciones y escala de sanciones. De acuerdo al artículo 13 del Decreto Supremo N-001-2022, Minam, el generador de residuos sólidos no municipales y escala de sanciones. De acuerdo al artículo 13 del Decreto Supremo N-001-2022, Minam, el generador de residuos sólidos no municipales y escala de sanciones. De acuerdo al artículo 13 del Decreto Supremo N-001-2022, Minam, el generador de residuos sólidos no municipales y escala de sanciones.